Continuamos con Resentidos en este Día Espejo. Día Espejo, tendremos que rendir tributo. ¿Qué sería de nosotros sin los espejos? Bueno. Me gustan mucho los espejos a mí, para el decorativo. Para ampliar los ambientes. Sí, sí. Está bueno. Me encantan. ¿Cuántos espejos tenés en tu casa? Uno, dos, tres. ¿Contándolos del baño? Sí. Sí, tengo uno. El baño lo conto como uno. Apenas entrás al departamento, te chocás con un espejo. Sí. Cosa que, para mí en mi cabeza, la energía que traigas te rebota, la que sea. Después el del espejo. Ah, no, cuatro, perdón. Y después en la pieza, tengo uno que es enorme. Ay, qué lindo. Enorme, enorme. Y después tengo otro que está un poquito enfrente de la cama. No sé si lo corro un poquito o lo saco. No, hay que sacarlo de la habitación. Vos sabés que yo tengo uno que es el del... Ahora me compré otro. El mejor lugar es el baño para tener espejos, dicen. En el baño tengo uno que lo cuento como uno, pero viste que se dividí en tres. No sé cómo lo tengo que contar. Sí, no, una sola. Después tengo otro que es como una pelota de fútbol, que es espejo. Sí. Es en el comedor. Y uno más. Antes tenía otro, pero ese se rompió. Ay. Y uno más en la habitación también tengo uno, que es espejo alajero. Vos lo abrís y tengo así... Ah, claro. Que lo amé siempre, pero ahora me doy cuenta que quizás me está causando problemas este. Yo ahora compré otro que hace dos semanas, que es para cuando te banquillás. Ajá. O para depilar también. Los chiquitos decís. No, tiene una patita. Ajá. Es así. Qué lindo. Y tiene la luz LED alrededor para... Y yo me enteré porque yo lo compré por Mercado Free. Y después estoy quitándolo y apreté un botón y empezó. ¿Qué? ¿Qué está pasando acá? Dije yo, viste. ¿Quién otra función? Y empezó a... Te larga vientitos. Tiene un ventilador. Ay, lo amé. Quiero ese. No, me aquello me maquillo y estoy... Igual te dije que tenía tres mentiras, yo me acordé que tengo cinco. Porque tengo el de la pieza de los mechis, que es una cómoda que era de mi abuelo. ¿Viste las antiguas que tienen espejo? Que tienen el espejo. Sí, sí, sí. Ah, bueno, ese tengo yo. Y un espejo chiquito también, como de los antiguos. Y, error, seis. Tengo otro en un ropero. Lo tiene el ropero. Ah, bueno. A los espejos. A los espejos. Sí, sí, la casa de los espejos. Es que me gusta mucho. Pero, por ejemplo, vos decís, en el dormitorio no. Pero si vos lo tenés en la puerta de adentro del placar. Eso me da más miedo. ¿Cuenta como espejo? Sí, sí, cuenta como espejo. Sí, porque ahí lo abrís y lo usás. Claro, está bien, pero no está a la vista. No, para mí no. No, no es porque esté a la vista. Porque no es mala suerte el tema del espejo a la habitación. No sé, cambio de si tienen, empiezo con eso o empiezo con lo otro. Con lo que vos quieras. Bueno, voy a empezar con la típica. ¿Por qué romper un espejo? Se dice que trae siete años de mala suerte. ¿Por qué? A ver, ¿qué pensás vos? Tirame una así como... Porque te cortás. Viste que siempre tienen que ver los romanos y todo eso. Eso sí. Yo me acuerdo de la novela Marisol Soy Yo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la novela Marisol? No. Marisol sí, sí. Marisol. De Marisol Soy Yo. Porque Marisol, la novela funcionaba así. Habían pasado muchos años y ella cuando era chica iba corriendo con un espejo. Se tropieza y se cae arriba del espejo. Y se corta toda la cara. Y después aparece la novela de grande. Es que es peligroso. Estamos como lo del paraguas que también... Claro. Después aparece más grande y nada. Y siempre me acuerdo de esa novela. Sí, bueno. Obviamente que están los accidentes que se pueden producir con los espejos porque tienen vidrio. Hay viste que a algunas personas no parece un espejo y te chocaste dando la frente. Bueno, sí, eso sí. Esos son los accidentes. Pero se calcula que esta superstición, en realidad, porque estamos en No te cases ni te embarques, que tiene que ver con las supersticiones, se remonta a unos 2.000 o 2.700 años de antigüedad, ya que tanto en la antigua Grecia como en el imperio romano se creía que... ¡Ay, qué lindo espejo! Se creía que las imágenes reflejadas tenían poderes desconocidos. Para los griegos, el reflejo de una persona en la superficie de un charco de agua revelaba su alma. Mientras que para los romanos, los dioses observaban su alma a través de su reflejo en los espejos. Esto es lo primero que se decía. Pero los primeros espejos fueron fabricados por artesanos romanos, polían metales como el cobre y la plata, por lo que dañar un espejo se consideraba una falta de respeto hacia los dioses también. Y surgió el mito de que el que ama se quedaría encerrado justamente en los pedazos rotos. El que ama se quedaba encerrado en los pedazos rotos. Me muero. El que ama. Y si no amas a nadie... Y bueno, ahí no. Pero romper un espejo de tal magnitud de casualidad, o sea, lo hiciste de casualidad, significaba un mal agurio. Ya que podría implicar que estuvieras cargado de mucha energía negativa porque eran pesadísimos y que se te rompa uno no era algo que podía ocurrir todos los días. Es como que no podía pasar porque sí antes, porque eran tan pesados que esa era tu energía totalmente negativa la que lo provocaba. Después, ese me encanta, es una cosa así el que yo tengo parecido. Después empezaron a fabricar los espejos de vidrio, por lo que su rotura se volvió algo mucho más común en este caso. Y el plazo de los siete años vino por el lado de los romanos, ya que para ellos la mala suerte que podría implicar un espejo no era para siempre. Entonces es por eso que creían que el cuerpo se renovaba cada siete años. El cuerpo de uno se renovaba cada siete años. Entonces es por eso que siete años de mala suerte es un ciclo y después te vuelve la buena suerte. Es un montón. Es un montón, siete años. Por lo que el pasado, este tiempo, quien haya roto un espejo puede llegar a recuperar su buena fortuna. Esto es un alivio para las personas que hayan roto justamente un espejo, ya que van a sentir que la suerte regresará a ellos. Pero ¿cómo podemos evitarla? ¿Cómo podemos? ¿Te acordás que habíamos dicho, por ejemplo, lo de pasar bajo la escalera, que tenés que retroceder? Sí. Los pasos y demás. Y en el caso de los espejos rotos, la superstición dice que para evitar la mala suerte debes recoger todos los pedazos. Se te astillan, no sé qué hacer. ¿No me digas de pegarlos, Natalia? Juntarlos en una bolsa de papel o tela y tirarlas a un río caudaloso. Bueno, sí. Claro, contaminen el salado. Dado que esto hará que se lleve lejos la mala suerte. Si no tenés un río cerca, ¿acá sería caudaloso nuestro río? ¿Es caudaloso nuestro río? No sé, pero es lo único que tenemos. Otra forma es enterrarlo bajo tierra. O sea, la bolsa la enterrás bajo tierra cual cadáver. Claro, bueno. En el lugar donde siempre enterramos los cadáveres, ahí. Lo enterrás bajo tierra. Eso me gusta también de cómo evitar. Pero vos sabías cómo evitar si te pasa... Alguna vez, no sé yo, y si rompió un espejo y demás. No sé si alguna de ustedes rompió un espejo. ¿No cuentan vasos? Yo lo voy a romper ahora en vivo el espejo. No, porque eso es vidrio, no es espejo. O sea, está hecho de vidrio el espejo, pero es distinto. Pero no te ves reflejada. No, a mí se me rompió uno una vez. Le pegué sin querer un codazo. Vos sos un genio, te pasó todo. Sí. Pero acá dice que antes, los espejos de antes no pasabas sin querer porque era muy pesado, era tu energía negativa. O sea que vos... Claro, no, yo le pasé así sin querer, lo toqué con el codo y ¡pum! Son muy frágiles. Los hacen muy frágiles, a ver. Y todo viene de China. Todo tiene que ver con todo. Pero bueno, de acá saltamos a lo que ustedes querían saber, que tiene que ver con los espejos en las habitaciones. Acá ya estamos con los siete años de mala suerte, que se puede recuperar, está todo bien, todo tranquilo. Acá somos los antimufas. Rompemos todo. Sí. Bueno, resulta ser que los espejos son el enemigo, son un arma de doble filo para algunos y son el enemigo número uno del Feng Shui. ¿Alguien sabe lo que es el Feng Shui? Sí, es como acomodar las cosas o algo así. Bueno, es como el antiguo sistema filosófico chino, claro, basado en la ocupación consciente y armónica de los espacios. Es como ocupás justamente tus espacios y ellos te recomiendan. Hay como una forma para que quede mejor y bueno, cada cosa significa algo. Las enseñanzas buscan justamente la mejor colocación y organización de nuestro ambiente de trabajo o de nuestra casa para mejorar así nuestra vida en diferentes aspectos. Es muy importante, amor, salud, suerte, etc. Debemos tener mucho cuidado, esto es lo que nos dice el Feng Shui, donde colocamos los espejos, ya que pueden ser peligrosos si no lo colocamos a donde se debe. Uno de los lugares más habituales justamente para colocar los espejos es el dormitorio. Y sin embargo, como que lo elegimos, lo elegimos. Fíjate que nosotros dos ya tenemos, no sé si Tincho también tenés en tu dormitorio. No, 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 tengo adentro del... Ah, vos lo dijiste. Eso claro. Vos te cambiás y te querés ver cuando te probás la ropa y demás, te querés ver cómo te quedas, qué sé yo. Probar el calzado, lo que sea. Sin embargo, en las habitaciones es justamente el lugar más perjudicial para nosotros, según el Feng Shui. En línea general es dormir siendo reflejado por un espejo no es bueno, aunque existen matices. Cuando dormimos frente a él, acá estás y lo tenés enfrente, las leyes de esta superstición china dicen que nuestra energía estará toda la noche viajando entre el espejo y nosotros, ya que está rebotando, ya que rebota la energía. Entonces este constante flujo de energía provocará que no descansemos una bostix. Acá esto no puede estar pasando a nosotros. Sí, sí, sí. Y no vamos a sentir muy cansados durante todo el día y seguramente hasta de mal humor. Mirá por qué es la culpa de los espejos, gente. Igual es medio relativo también porque el espejo refleja aquello que está iluminado y generalmente nuestros dormitorios también oscuros. Bueno, acá según el Feng Shui se refleja igual porque es como que está, está ahí y queda reflejado. Te la regalas y te levantás en la oscuridad y ves tu reflejo. Te chocás con el espejo ahí. ¿Quién está ahí? Por lo tanto lo que recomiendan es que evites dormir siendo reflejado por un espejo. Eso para vos. Ok. No obstante, puede ser que no te veas reflejado cuando duermes en cualquier posición. En este caso, si habitualmente duermes bien, no debería ser necesario cambiar de posición el espejo. Pero si sigues descansando mal, por más que en tu caso, Salo, que vos ya cambiaste de lugar el espejo, poder girarlo de alguna forma que no refleje a las personas que están durmiendo es recomendarlo o si no quitarlo directamente de la habitación. Porque puede ser que si bien no te estás reflejando, igualmente te provoque esto. ¿Dónde lo meto? ¿Dónde lo meto? Y no sé, con tus perras. No, pero tengo uno que es desde el piso hasta... Ah, ese es gigante. Es enorme, claro. Ese es el más grande. Después tengo el otro que está arriba de la cómoda, que es tipo esos que son ovalados y se inclinan. Tienen la patita. No te hagas problema. Hay otra solución. Tenés otra solución. Los capos. Si no querés quitar, claro, o cambiarlo. ¿Lo hiciste alguna vez? ¿Lo aconsejaste? No, eso lo hacía la abuela Ernestina con las tormentas. Taparlo con una manta. O sea, podés probar unas semanas, dormir justamente con él tapado, si no creés en esta teoría, a ver si empezaste a dormir mejor. Yo te diría que empieces a creer. Pero esto significa que tenés que retirar... Ahí van a la casa y estaba todo tapado. Acá nos pueden preguntar. ¿Esto significa que tenés que sacar todos los espejos de tu casa? Pero no, tranquilo. Pero el mejor sitio para colocarlo, lo había adelantado, y es el baño. Cuando uno hace papá, es el mejor sitio para que haya un espejo. Bueno, pará, en mi casa materna, mi mamá ya tenía una idea, que era, puso en la puerta del baño, puso todo un espejo. Entonces vos te bañás y te mirabas, te veías en bolas. Ah, bueno. Eso es raro. Que sexy, bueno. No, acá lo que dice que en realidad es el mejor lugar al baño, porque justamente es el lugar de la casa que respeta menos el Feng Shui, digamos, por norma general. Por eso, siempre que sea posible, debes colocarlo en un lateral del baño, y nunca mirando hacia la puerta. También acordate de cerrar siempre la puerta para evitar que las malas energías se propaguen por toda la casa. Pero el consejo, lo fundamental es que si buscas en tu habitación esa paz, tranquilidad y buen descanso, elimina los espejos que hay. No. ¿Qué pasa? Tengo algo que quizás es contradictorio y quizás, no sé si las mato con la pregunta, pero yo tuve por mucho tiempo en mi casa de la infancia un marco, un espejo colgado, sin el espejo. ¿Eso es bueno o es malo? Síndrome de vacío. Ah, sí. Un marco de espejo sin el espejo, porque el marco estaba buenísimo, se rompió el espejo, nadie nunca lo cambió, y quedó mucho tiempo ahí el marco solo. Y bueno, pero tenés el espíritu de algo roto ahí, amigo. No lo sé. Algo roto, roto, roto. Lo puedo, debatámoslo, qué es malo, bueno. Y ya de por sí dicen que cuando tenés algo roto en tu casa, trae como esas energías de malaria, de esas cosas. O sea, ¿era un espejo sin marco roto? No, es un espejo que se rompió y quedó solamente el marco. Solamente el marco. Ajá. Claro. Y arreglalo, amigo. Pero a veces como que... Ya está, ya no existe más, ni la casa, ni el espejo, ni el marco. Ah, bueno. No, sí, yo lo que tengo entendido es cuando algo se te rompe, viste que vos solemos decir, che, lo dejo acá y lo arreglamos. Lo dejo para arreglar y queda ahí mucho tiempo. Bueno, dicen que esas cosas que no se arreglan y quedan ahí rotas o qué sé yo, traen como malaria a la casa. Así que tengan cuidado con esas cosas. No se recomienda que lo tengas al espejo. Acá te dicen tips para arreglarlo y demás porque ya está roto. Y no, rotos no. Aparte no sabés quién lo rompió, de quién es la energía que lo rompió. O sea, si te puede también, si podés quedar atrapado adentro de ese espejo. Así que... Bueno, eso es también, en un ratito vamos a seguir hablando con Mari con eso. Pero yo tengo mucha duda de cuando agarrás un espejo que te lo regalan, que viene ya con historia, que estuvo en otra casa. Ese espejo es como que... ¿De dónde viene? ¿Cómo se limpian los espejos energéticos? Eso lo va a contar mal. Eso lo va a contar mal. Pero bueno... Pero bueno, yo tengo que romper mi espejo. Espérame un segundito, espérame un segundito. ¿Qué espejo va a romper? Voy a romper uno, pero lo voy a romper acá abajo. ¿Por qué va a romper el espejo? A las órdenes de Martín. A ver. No, 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 no rompa eso. Para mí no tiene que romper uno. ¿Qué espejo? A la una. Se vio cualquier cosa. A las dos. No, 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 no. ¿Por qué me lo pongo al revés a esto? ¿Y a las? Lo rompo en el piso para que no lo vea. Dale. ¡Tres! ¡Rompo otro si no queda duda! Va de nuevo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡La antimufa! ¿Qué le pasa, señora? ¡La antimufa! Bueno, después no se quejen. La señorita rompió el espejo. La señorita abrió el paraguas. Y no pasé por abajo de la escalera, pero lo voy a hacer. Le falta el gato negro. Ojalá que pise caca. ¿Cómo? Ojalá que pise caca. No, el gato negro es buena suerte para mí. Sí, yo amo los gatos negros. Y pisar caca también. Sí, sí, sí. Sí, ya pisé la otra vez. Bueno, che, ¿algo más para decirle de los espejos? ¿Querés que te rompa otro en la cara? No, está bien. No, no, no. No, no, no. La cara, la cara. No, no, esas son las, digamos, lo que han preguntado nuestros fans. Sí, los fans. Lo más común, lo que querían saber, el tema de los espejos en las habitaciones. Y por qué, el porqué de los siete años de mala suerte. Y también, cómo hacer si sin querer lo rompiste como le pasó a Tincho. Te lo recuerdo, lo juntás en pedacitos, lo tirás en un río. Si no tenés un río, lo enterrás bajo tierra. Así que eso que te quedé claro. Con los cadáveres que tenés. Ahora, ahora si querés, si vos tenés miedo, juntá los vidrios que tenemos acá en el piso. Lo voy a tirar desde el puente colgante. Vos lo tirás en el puente y tincho y llueve y lo enterran bajo tierra. Bueno, me gusta, me gusta la idea. Sí, sí.